Seguimos saludando a Inés Gómez Flores allá en Madrid, a Yoli, a Luz, desde el Parque Venezuela, con las vaquitas, con la mona, con el silueño que van circulando rumbo a la parte de los corrales, ahí van saltando, los animalitos van saltando por este lado del sendero del Cañaralejo, hoy 2 de agosto de 24, también estamos saludando a Juan David, a Diana, a Alan, a Jan Lazzarote, en las Canarias, también saludamos a Jefferson, a Jenny y a Anderson, allá en Valls, y nosotros continuamos pues desde el Parque de Venezuela, haciendo los ejercicios y contándole paso a paso cómo está la montaña mágica de Siloé, hoy viernes 2 de agosto de 2024. Con el saludo pues para Inés Gómez Flores, para Yoli, para Luz, allá en la Madre Patria, hoy con una temperatura aquí en Cali de 30 grados centígrados, sol picante, sol de lluvia. Si lo decís en YouTube, si lo visitas en el Facebook. Gracias.